Muy buenas tardes. Es para el Foro Económico Mundial un verdadero honor y un gran placer poder recibir a la Delegación del Gobierno de Cuba en esta décima edición del Foro Económico Mundial sobre América Latina. Tenemos con nosotros a un panel distinguido compuesto por el Canciller de México, por la Ministra de Finanzas de Cuba, por la Directora General de Inversión Extranjera de Cuba y por el Secretario de Economía de México, el Secretario Guajardo. Quisiera nuevamente reiterarles nuestra mejor disposición y nuestro mejor deseo de poder ofrecer la Plataforma Global del Foro Económico Mundial para poder apoyar los esfuerzos que realiza el Gobierno de Cuba en su proceso de actualización económica. Bienvenidos, ministros. Vamos a comenzar con el Canciller de México, con el Secretario José Antonio Mil. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Estamos muy contentos de estar aquí participando en este foro. Para nadie es sorpresa la relación cercana de afecto que siempre ha habido entre México y Cuba. Cuando empezó la administración del presidente Peña Nieto, nos dimos a la tarea de revisar cuál era el marco que tenía esa relación en base a la ambición que teníamos de reflejar esa amistad, ese afecto, esa historia en oportunidades y en mayor contenido. Nos dimos cuenta de que el marco jurídico no reflejaba la ambición que teníamos y lo actualizamos prácticamente en su totalidad en noviembre del 2014. Eso implicó que revisáramos el marco que normaba el comercio, que revisáramos el marco que normaba nuestra promoción turística, nuestros esfuerzos de cooperación, nuestros esfuerzos de cooperación en materia jurisdiccional. México es un convencido del modelo de actualización en el que está trabajando Cuba y sentíamos que su participación en este foro era de enorme importancia. Ilustro muy rápidamente por qué. Como resultado de ese proceso de apertura de la mano de la Secretaría de Economía, ProMéxico abrió una oficina en Cuba. Fue una delegación empresarial en el 2014, fueron 68 empresarios. De la cual me tuve que regresar por apendicitos. Es correcto. Gracias, por cierto, Angélica, que le dio un aventón. De regreso. Entonces, es un encuentro casi familiar que estamos aquí teniendo. Pero estas 68 visitas se tradujeron ya en 50 proyectos de inversión, de los cuales ya 19 están funcionando. El primer proyecto aprobado en la zona especial de desarrollo de Mariel fue un proyecto mexicano. El día de ayer se anunciaron cuatro licencias para operar un ferry. Una de ellas era una licencia mexicana. Esto pone de relieve que el espacio de diálogo diplomático, que el afecto, que la revisión del marco jurídico y el nuevo entorno que encontramos se traduce en que la vinculación no sea solamente una vinculación discursiva, sino que las oportunidades que se ofrecen en esta relación son oportunidades fértiles. Y agradecemos mucho a Marisol Arqueta, agradecemos mucho al Foro Económico Global, pero agradecemos sobre todo a quienes de Cuba, a Lina Pedraza, a Débora Rivas, hicieron favor de acompañarnos para presentar lo que está sucediendo en Cuba en términos del entorno de oportunidades que ofrece, entorno que, como señalé yo aquí en la introducción, es un entorno real, es un entorno concreto y es un entorno que se está traduciendo en más oportunidades en Cuba y en más oportunidades en la relación entre Cuba y México y estamos ciertos entre Latinoamérica, el Caribe y Cuba. Muchas gracias, Marisol, por darnos este espacio. Muchas gracias por aceptar esta convivencia y este diálogo que hoy se nos abre por primera vez y que agradecemos. Muchas gracias, Canciller. Voy a dar la palabra a la Ministra Lina Pedraza, Ministra de Finanzas de Cuba. Muchas gracias. Estimados secretarios, José Antonio Mito Curibreña, Ildefonso Guajardo Villarreal, estimada señora Marisol Arqueta, distinguidos participantes, ante todo queremos agradecer el cálido recibimiento y el interés justamente por esta exposición de los temas que nosotros queremos presentarles a ustedes, que se basarían en conocer la situación actual, ver en qué consiste el modelo económico y explicarles ya desde el punto de vista de una información general en qué consisten los pasos que da Cuba, porque realmente en la particularidad de la inversión extranjera, que es muy importante, y en las oportunidades de negocio, haremos un espacio más detallado y por eso la delegación tiene esta conformación que también nos acompaña nuestro embajador en México. Yo quiero decirle con satisfacción que Cuba ha seguido su avance, a pesar de las dificultades que atravesamos todos los países en el mundo actual, de crisis económicas, de temas bélicos, de cambios climáticos, del férreo bloqueo que nos ha afectado, pero en esta última década ha marcado el paso, la línea de la recuperación y el avance hacia el desarrollo. Eso ha sido lo que ha estado signando la economía cubana. De hecho, puedo decirles que en esta última década nuestros indicadores macroeconómicos muestran una estabilización, muestran un estado de equilibrio, ya sea en la reducción del déficit público, en mantener tasas de inflación aceptables, o sea, hemos tratado de contener la hiperinflación que ha estado presente en otras áreas y ha afectado mucho a la población. Hemos tratado de mantener una balanza comercial de bienes y servicios superhabitaria. Fue algo por lo que trabajamos en la última década con mucha fuerza. Hemos hecho una recomposición de nuestro comercio exterior que en este caso se ha priorizado los servicios en el turismo, en los servicios médicos, en la venta de productos de biotecnología y todo eso nos ha permitido dejar de ser un país monoproductor y vendedor de productos naturales a un país prestador de servicios altamente redituables. Y por ahí va marchando la economía cubana. Estamos cumpliendo nuestros compromisos financieros. Estamos haciendo frente a la renegociación de la deuda externa cubana de décadas anteriores. Prácticamente está toda renegociada, reconocida, con muchos respetos a nuestro país y nos viene quedando pendiente un trabajo con un grupo nombrado ad hoc del Club de París, con el que también avanzaremos y lograremos buenos resultados. Todo eso crea condiciones también para mayor estabilidad y desarrollo de la economía. Entonces, con este escenario, desde el año 2011, el país hizo un diagnóstico, un levantamiento, una proyección y decidió actualizar su modelo económico y también dar prioridad a la planificación. ¿Pero qué cosa, en qué consiste la actualización del modelo económico cubano? En otros países se ha hablado en otros términos. Unos dicen reformas, otros reestructuración. Hay diferentes calificativos. ¿Y por qué los cubanos le llamamos actualización del modelo económico y social cubano? Bueno, se hizo un diagnóstico de la situación que teníamos. Se identificaron al menos 313 importantes líneas de trabajo en el orden de las políticas a seguir, en el orden sectorial y en el orden de los programas sociales que permitirían hacer avanzar el país en un tiempo de corto plazo y las tareas a cometer en el mediano y en el largo plazo. De manera que se pudiera sostener nuestra economía con un carácter socialista y mantenerlo en el tiempo, con mantener sus conquistas y se basa esencialmente en proteger la propiedad del Estado sobre los medios fundamentales de producción, sobre los medios fundamentales, los estratégicos de producción y el resto de los medios pasen a ser explotados en igualdad de condiciones por diferentes actores de la economía en carácter de usufructo, de manera que la propiedad permanece esencialmente en manos del Estado. Por lo tanto, nos parece que ahí radica la esencia de por qué estamos cambiando el modelo, porque prima también todo el tema del carácter social, las medidas sociales y su desempeño. Hay aspectos fundamentales también que se consideraron como mantener la planificación. ¿Por qué mantener la planificación? Mantener la planificación para conocer hacia dónde vamos, porque el futuro que usted quiere obtener lo tiene que preparar desde ahora y necesita un número importante de años para poderlo construir. No surge de la nada, no lo logra en un corto plazo, sino que usted tiene que proyectarse y seriamente saber hacia dónde va. Estamos trabajando seriamente en la entrega de tierras en usufructo a todas las personas que estén dispuestas a trabajarlo. Estamos trabajando también en la creación de cooperativas, más de 500 cooperativas no agropecuarias en diferentes sectores de los servicios, de los servicios personales, de los talleres automotrices, de pequeñas cooperativas de construcción. Se han ido aprobando y conformando de manera que el Estado se vaya descargando de la administración de aquellas actividades que no son las esenciales y estratégicas de la economía. Se reduce entonces el aparato estatal, se concentra en dictar y controlar políticas y el sistema empresarial se conforma en grandes organizaciones, corporaciones, pudiéramos decirles, que son las que mediante indicadores financieros y cumpliendo encargos que le asignen el Estado, pues cumplen la actividad empresarial. Ahí vamos dando paso. Ya eso arrancó, ha iniciado, llevamos cuatro años aplicando estas medidas, apoyándonos también en la planificación de un grupo importante de políticas públicas. Hay 10 al menos que año a año vamos considerando para poder lograr este objetivo. Le voy a citar las 10 fundamentales que tenemos en cuenta en esta planificación y están basadas en lo esencial, en el balance que debe existir de las finanzas externas, en el balance que debe existir en los alimentos, de manera tal que se asegure la canasta y toda la demanda familiar y consideremos también, que es una pregunta que me han hecho algunos empresarios interesados, en que hoy nuestro país tiene que dar un vuelco en la producción de alimentos porque nuestra factura de importación de alimentos es extremadamente elevada y tenemos que impulsar esta esfera de trabajo. Tenemos que trabajar año a año, incluirlo en los planes y asegurarlo los portadores energéticos, imprescindibles y además que nos permitan ir desplazando, sobre todo a futuro, el cambio de nuestra matriz de generación energética que hoy tiene un por ciento determinante en combustibles sólidos, en combustibles fósiles y hay que avanzar hacia la producción de energía con medios renovables. Tenemos también balances en cuanto a la transportación de las cargas y de los pasajeros, de manera que aseguren el funcionamiento de la economía del año y del próximo quinquenio. Estamos también trabajando durante el periodo del año para asegurar una capacidad constructiva que dé respuesta a los programas inversionistas que se van aprobando, por lo tanto usted asegura ahí que se puede dar respuesta a los proyectos que tiene y que no se le vayan por delante los proyectos y se le paralicen las obras y se le queden a media. Estamos también en un balance de la capacidad de circulación mercantil, tanto la mayorista como la minorista. El balance de la fuerza de trabajo, incluyéndolo el análisis por territorio, de manera que se facilite el empleo y se aseguren los centros más importantes y los centros estratégicos considerando el nivel educacional que hoy existe en el país. Y cierran el sistema de políticas y de balances de un año el presupuesto del Estado que va guardando estos equilibrios y que se aprueba en la medida que asegura una estabilidad, una programación monetaria adecuada y que no exista emisión primaria. Hay que decir que venimos avanzando en dos frentes importantes. En primer lugar, las estimaciones y en los modelos para poder calcular claramente todo esto y poder hacer el plan del año con más calidad nuestra estimación del quinquenio 2016-2020, que es el más priorizado porque es el que lo define todo y nos permite cambios rápidos de los problemas estructurales y de los encadenamientos productivos que requerimos, sea con la empresa nacional o con el apoyo de las inversiones extranjeras o la participación en la forma en que se entienda por capital foráneo. Y también estamos trabajando con mucha fuerza y hemos priorizado y llevamos ya cuatro años en la tarea de proponer y presentar a nuestro gobierno cuál sería la estrategia para eliminar la dualidad monetaria y cambiaria que hoy existe en el país. Ya ha sido anunciado, nuestro pueblo lo conoce, pero nosotros tenemos que en un momento determinado iniciar ese proceso que por supuesto tendrá una gradualidad porque la principal condición con la que esta medida fue aprobada por nuestra Asamblea Nacional es que no exista una afectación en el nivel de vida de la población. Todos ustedes están en capacidad de imaginar la complejidad que tiene un proceso de esta naturaleza. Hay que decir que hay que trabajar en todos estos frentes preservando las conquistas sociales de la revolución. Nos referimos al terreno de la salud, al terreno de la educación, que hoy es universal y gratuita, al deporte, a la cultura, que es la mejor forma de preservar nosotros nuestra soberanía y es universal, llega a todas partes. La atención a los ancianos, la atención a la infancia, constantemente ha sido priorizado esta atención y es parte de ese programa de actualización del modelo económico y social. O sea, no es puramente económico olvidándose de lo social, sino que la revolución cubana mantendrá y protegerá las conquistas sociales que ha logrado. Yo quisiera finalmente, para dar espacio a otras aclaraciones y por supuesto a sus preguntas, precisar que el 17 de diciembre el presidente de los Estados Unidos reconoció el fracaso de la política de ese país contra la República de Cuba. Ustedes saben ya entonces que posteriormente ambos presidentes declararon que iniciarían conversaciones para restablecer las relaciones diplomáticas y que ya iniciaron, se han dado pasos, se han discutido temas. Es un asunto que lleva un ritmo más lento de lo que todos quisiéramos por la necesidad y la importancia de que las empresas norteamericanas pudieran empezar a operar con Cuba. Cuba lo necesita y nuestro país ve con muy buenos ojos toda esa promesa que se presenta. El tema es materializarla porque hay que vencer muchas diferencias presentes. La primera es la eliminación total y absoluta del bloqueo financiero, comercial que existe, que nos impide incluso hoy poder utilizar el dólar estadounidense en cualquier transacción. Ustedes conocen las abismales multas que han sido impuestas a países que han osado a comerciar con Cuba. Hay también otros elementos que nos permiten a nosotros seguir impulsando a los propios empresarios estadounidenses con los que en estos días, en el marco de este foro, hemos podido conversar, que nos han dicho ¿qué podemos hacer? Le hemos explicado, su propuesta es muy buena, es maravilloso, nos haría falta su participación en esos programas de producción de alimentos que usted nos está planteando. Pero por lo pronto lo que puede hacer es ir preparándose en conocer la normativa cubana, se la hemos facilitado y le hemos dicho y usted trate desde dentro de su país influir todo lo que pueda, influir todo lo que pueda porque para nosotros, eso es muy importante, para usted lo es y para nosotros también. De hecho ya se van aprobando caso a caso, pero fíjense, muy puntual, ayer la licencia para un ferry y lo demás es puntual. Nosotros pudiéramos decir, como la doctora Alicia Bárcenas dijo recientemente en una visita a Cuba y dio una conferencia maravillosa y decía, he comprobado, lo he estudiado todo, pero debo decir que el bloqueo está intacto. Es lo que yo les puedo decir ahora y que estamos en el camino, en el camino de lograr que se vayan adoptando por el gobierno de los Estados Unidos las medidas que el presidente tiene facultades para adoptar y posteriormente el Congreso evalúe las que están en la facultad de los congresistas. Hay noticias importantes que nos pueden también ayudar a que se comprenda cuál es el entorno que se respira en Cuba. Ya Cuba fue excluida o se ha solicitado que sea excluida de la lista de países patrocinadores del terrorismo, lista en la que jamás debimos haber estado incluidos. También hay que decir que Gafisud ha retirado el monitoreo de Cuba porque pudo comprobar en nuestro terreno, revisando nuestras transacciones y documentaciones, que tenemos todas las barreras posibles para que no transite el lavado y el blanqueo de dinero por nuestro país. O sea que son medidas y acciones que van creando un ambiente muy positivo para el inversor, para el comercio, para las posibilidades de Cuba. Y hablo de los empresarios norteamericanos, pero aquí estamos también en un ámbito latinoamericano y con muchos también hemos ido conversando. O sea que son fortalezas que hoy tiene la economía cubana. Nosotros vemos con optimismo este relanzamiento de Cuba en el seno de la comunidad latinoamericana. Nos alegra, nos satisface. Hemos recibido muchas muestras de apoyo, muchas intenciones de trabajar de conjunto con Cuba, especialmente muchos empresarios mexicanos con los que hemos hablado. Nos apoyamos también en la CELAC, que es la organización que uniendo 33 países de América Latina, pues va encauzando las políticas, la complementariedad en el trabajo. Y finalmente yo quisiera agradecer la gentileza que se ha tenido con nosotros, todo el afecto que ustedes nos han trasladado y el respeto hacia nuestro país que en cada minuto nos han expresado. Muchas gracias a todos y paso la palabra a nuestra moderadora. Gracias. Muchas gracias, ministra, por una exposición tan completa y tan magistral. Muchísimas gracias por compartirla con la audiencia del Foro Económico Mundial. Quiero ahora dar la palabra a nuestra invitada, también de la delegación de Cuba, Débora Rivas. Débora es la directora general para inversión extranjera del Ministerio de Comercio Exterior de Cuba, con quien tuvimos una reunión muy interesante, muy agradable, además, recientemente en La Habana. Y repito, es un honor tenerla, sí, un gran placer. Débora, por favor. Muchas gracias, Marisol. Realmente queríamos nosotros referirnos fundamentalmente a cuál es la política pública que, como parte de esta actualización del modelo económico, complementa el sistema de políticas que el país está aprobando para lograr un desarrollo económico sostenible y próspero para todos los cubanos. Y es, en particular, la política aprobada en el año 2013, a finales de año, referida a la inversión extranjera. Cuba ya tenía una ley de inversión extranjera del año 1995. Con esta nueva política hemos querido, justamente, hacer transparente y más jurídicamente segura para los inversionistas su participación en el país. Es decir, hemos estado dando un grupo de pasos para lograr crear, en primer lugar, un ambiente de confianza para los inversionistas extranjeros. La ministra se refería a la renegociación de nuestra deuda externa. Eso es una de las primeras cosas que, por supuesto, cuando se evalúa el riesgo país, se mira por cualquier inversionista. Por tanto, hemos dado el paso de crear una política que está publicada para que no haya ninguna duda en qué nos interesa hacer y en qué sectores queremos que participen los inversionistas extranjeros con nosotros. Hemos creado, además, que lo deben conocer ya, una zona especial de desarrollo en el Mariel. Es una zona que está a 45 kilómetros de La Habana y que tiene un grupo de regímenes especiales. En ese caso, también hay una institucionalidad, porque tiene también su propio marco regulatorio con un grupo de incentivos. El otro día, la doctora Bárcena nos hablaba de que no era propicio para la región latinoamericana involucrarnos en una guerra de incentivos. Todo lo contrario. Se trata, justamente, hoy de lograr, con el objetivo fundamental, de que crezca el Producto Interno Bruto Cubano y que también, al final, crezca la tasa de formación bruta de capital que hoy no excede el 11% anual en Cuba y requerimos que llegue a más del 20% para lograr el salto en el desarrollo que el país requiere. Pues, entonces, esos incentivos hoy no distinguen a inversionistas, pero tienen límites y están en el marco de la Ley 113, que es la Ley del Sistema Tributario Cubano. Es decir, estamos hablando de que es totalmente transparente para un inversionista extranjero que va a tener incentivos fiscales, pero en qué grado, por qué tiempo y en qué momento va a tener ese incentivo y luego que recupere su inversión, cómo también va a tributar a el complemento por vía fiscal del desarrollo económico del país. Hay un grupo de garantías también que están en ese marco regulatorio que son muy importantes para los inversionistas extranjeros y eso está refrendado tanto en la Ley 118 del año 14, que es la nueva ley de inversión extranjera, como en el decreto ley que es el marco regulatorio de la zona especial de desarrollo de Mariel. Es decir, que estamos, además, promoviendo toda la inversión en 11 sectores particularmente. Hablaba la ministra de la producción de alimentos en Cuba. Nuestra factura de alimento es mayor a los 2.000 millones de dólares anuales. Por tanto, el sector agroalimentario, en el cual el primer usuario de la zona es una empresa mexicana que va a producir alimentos, es vital para nosotros. Luego estamos hablando del desarrollo de toda la industria. Hay una obsolescencia tecnológica evidente en el país y hay que actualizar el patrón tecnológico. Y estamos hablando de la industria electrónica, estamos hablando de la industria ligera, estamos hablando de la industria también de transporte, de las construcciones. Y hay unas ventajas que tiene Cuba comparativas en la región para la inversión, que es, por ejemplo, el desarrollo de la biotecnología. Hoy en esa política de inversión extranjera hemos abierto por primera vez a la inversión extranjera este sector. Y hemos abierto también el sector de la salud, en el cual Cuba es líder en determinados sectores en la región. Y hemos abierto también el sector del comercio mayorista, que tampoco estaba abierto en la política anterior de inversión extranjera. Es decir que hay 11 sectores donde también el sector turístico, por ejemplo, tiene un peso importante por el crecimiento que hemos venido teniendo en la llegada de turistas a Cuba y que tenemos perspectivas de que se iba creciendo. También en el cambio de la matriz energética hay muchos proyectos de energía renovable que realmente son de muchísimo interés en que participe la inversión extranjera. Es decir que estamos hablando de una inversión extranjera que tiene reglas establecidas, claras, institucionalizadas en normas y que tiene además el apoyo también como política pública de las autoridades del país. Es decir que va a haber siempre un primer espacio para crear ese clima de confianza, para que vean cómo funciona ese marco regulatorio y de manera entonces progresiva iremos logrando nuevos proyectos y nuevos negocios con capital extranjero. Nosotros queríamos solo decir que van a tener creo en la página de este fórum y también allí hay algunas mesas donde tienen lo que nosotros llamamos una cartera o un portafolio de oportunidades que tiene ya un grupo de 246 proyectos de inversión en estos sectores que les he mencionado y que pueden ser de utilidad. Tienen ahí datos de contacto, tienen la política pública que está publicada, valga la redundancia, tienen además por sectores cuáles son los indicadores económicos que hoy tenemos en cada uno de estos 11 sectores y tienen datos de contacto para también dar seguimiento a cualquier interés. Estamos a la orden para poder satisfacer cualquier pregunta, cualquier interés que puedan tener y agradecemos muchísimo ya a todos los que se nos han acercado a preguntarnos y estamos por supuesto pues dispuestos a un mayor intercambio en cualquiera de estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias Débora. Muchísimas gracias. En efecto, tenemos a disposición de ustedes material de información con la identificación de los portafolios de negocios para inversión extranjera en Cuba. Tenemos también documentación sobre el marco regulatorio para la inversión extranjera en Cuba. Esta misma información va a ser puesta en nuestra página de Top Link, a donde todos ustedes podrán utilizarla dentro del espacio de conocimiento de Latinoamérica. Quisiera invitarlos a formular sus preguntas a la delegación de Cuba. Lo pueden hacer, por favor, a través de sus teléfonos móviles o a través de su iPad a la dirección wef.ch-ask, wef.ch.ask. Tienen ustedes todos un papelito en sus asientos y ahí está la dirección también para fácil identificación. Por ahora tenemos ya varias preguntas que nos han llegado en nuestra audiencia. En primer lugar, quisiera darle al secretario de Economía de México, al secretario Ildefonso Guajardo, la palabra para darles tiempo a que por favor puedan formular sus preguntas. Ya se cayó el micrófono. Gracias, gracias, Marisol. Yo quisiera empezar por un recuerdo de memoria que inicia hace más o menos 30 años. Gran parte de este público conoce a Ángel Gurría. Ángel Gurría es el actual secretario de la OSD en París, pero hace 30 años era el director de Banco México. Le tocó un asunto difícil. Había una empresa mexicana que había invertido en Cuba y en medio de esto había una deuda de Banco México de 300 millones de dólares. Ángel fue creado por una madre que era la fan número uno en México de Fidel Castro. La mamá de Ángel Gurría adoraba a Fidel Castro. Entonces, Ángel va a Cuba a tratar de cobrar la deuda. Tiene una gran reunión con el presidente Castro y muy emocionado le habla a su mamá. Le dice, adivina dónde estoy. Le dice, ¿dónde, hijo? Dice, estoy en Cuba. Vine a cobrarle al comandante. Y solo suyó en el teléfono. Ay, hijo, entre más grande, más tonto. Bueno, creo que 30 años después la mamá de Gurría tenía razón. Porque fue esa deuda la que se atravesó en la normalización de las relaciones económicas por una obstinación del gobierno mexicano inexplicable que cambia con la llegada del presidente Peña y del ministro Meida a Relaciones Exteriores. Y se da una predisposición dentro de esta nueva actitud de reconocimiento con una renegociación profunda que nos permite restaurar la relación económica con Cuba. Nuestro acuerdo de complementación económica se firmó por primera vez en el 2001. Un acuerdo que permitió, en 14 años, incrementar casi en 60 por ciento la relación comercial. Sí, pero de manera limitada el potencial que esta relación tiene. Logramos llegar más o menos a 375 millones de dólares de relación comercial. Pero para nosotros lo más importante era cómo seguirla potencializando. Y justamente el presidente Peña nos instruyó al equipo de economía iniciar la renegociación del AC-51, el cual prácticamente iniciamos o concluimos en noviembre del 2013. Fue una renegociación prácticamente de tres mil 600 fracciones arancelarias y en una, sin duda, profundización de las mismas, incorporar nuevas y ampliar las existentes. A partir de ello, obviamente esperamos una ampliación de nuestro comercio. Pero lo más importante, como lo dijo el canciller, me tocó encabezar la primera misión empresarial mexicana con 60 empresarios de México a Cuba, justamente en mayo de 2014. Varios de los que están aquí presentes, incluyendo Angélica, nos acompañaron en esa misión. Y a partir de esa misión, como resultado de ese viaje, ya hay 15 proyectos prospectivos de inversión en este proceso. Lo más interesante, sobre todo de este proceso, es que México tomó la decisión de abrir una oficina en el sector de economía de ProMéxico, que lo encabeza Francisco González, y a partir de ahí tenemos una acción interactiva muy de fondo en la relación con Cuba. Sin duda, las acciones tomadas por el gobierno de Cuba en materia de la nueva zona económica estratégica y la nueva ley de inversión extranjera abren posibilidades fundamentales para México. Y los empresarios mexicanos están muy entusiasmados de retomar una relación histórica que siempre ha estado ahí y que sólo decisiones incorrectas nos alejaron de esa relación tan estrecha que México ha mantenido con Cuba. Bueno, platicaba con mi homólogo, que en esta ocasión anda por Brasil y que no nos pudo acompañar. Sin duda, el ministro Malmierka ha hecho una estimación muy sencilla sobre lo que necesita Cuba en materia de inversión extranjera y directa. Él estima que anualmente Cuba, a partir de este proceso, requiere de 2 mil 500 millones de dólares de inversión extranjera. Ese es el nivel de inversión extranjera que México tuvo en la época antes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Yo creo que es estratégico para los inversionistas latinoamericanos observar las nuevas oportunidades regionales. Creo que es el momento de estar atentos de los acontecimientos en Cuba para poder restablecer la integración latinoamericana como realmente debió siempre de haber sido. Y para nosotros fue un gran placer haber acompañado al presidente de México a la Cumbre de las Américas, donde el reposicionamiento de Cuba fue histórico y fueron discursos realmente memorables. Yo creo que con esto las felicitamos por la presentación y vamos a las preguntas que el público tiene. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias, secretario. Tenemos ya varias preguntas. Vamos a comenzar con la primera pregunta que dice, voy a traducir cómo una Cuba en proceso de apertura va a impactar el turismo en América Latina. Bien. ¿Cuál está siendo la esencia del turismo, del desarrollo turístico de Cuba? Pudiéramos decir en toda América Latina, pero voy a poner el ejemplo concreto de lo que hemos hablado hoy con la secretaria de Turismo de México. Nuestro país ve el turismo en el área en que se desarrolla como un turismo de complementariedad. O sea, Cuba es una isla dentro de todo, participando dentro de un archipiélago de pequeñas islitas, todo el anillo de islas y Cuba nunca ha visto su turismo en capacidad de afectar el turismo de aquellas pequeñas islas que viven del turismo. Y tampoco, bueno, ha podido llegar por sus medios a la parte continental, no puede llegar a México. Pero sí hemos hablado de las posibilidades de trabajar en conjunto, en conjunto con programas integrados, México, Cuba y diferentes destinos. O sea, trabajarlo desde el punto de vista del multidestino, que ya desde hace varios años nosotros nos hemos esforzado por desarrollarlo, sobre todo para no afectar a las hermanas repúblicas cercanas a Cuba. De hecho, el tema de los precios, siempre usted tiene que estar comparándose con los precios del área de competencia, porque los paquetes se venden fuera de Cuba. O sea, los paquetes se compran en el lugar de origen y el que lo va a adquirir, ese paquete turístico compara, bueno, esta o esta o esta, o esta playa, o esta o esta, y esa es parte del análisis, aunque a veces hay un interés marcado por ir a un lugar. Pero lo importante es que se tenga en cuenta que nosotros no vemos una competencia brutal en el desarrollo turístico de Cuba con respecto al resto de las áreas. Y con México hay una posibilidad enorme por la solidez que ya tiene el turismo también en México y pues compartimos un área común y podemos tener un tipo de relación mutuamente ventajosa. a partir sobre todo de la experiencia que tiene el empresariado mexicano. Llegamos a un buen acuerdo y habrá pronto contactos de empresarios del turismo visitando nuestro país. O sea, que esto ha empezado, ha iniciado, ha habido contactos previos, ya hay este tipo de conversaciones y nosotros tenemos que trabajar con mucha fuerza. Ese es el ejemplo de México. La pregunta se refiere a toda América Latina. Bueno, Cuba está abierta para toda América Latina. A nosotros, en realidad, lo que nos falta es desarrollar adecuadamente los turoperadores que basificados en América Latina lleven al destino Cuba. Turoperadores que lleven al destino Cuba. Y en este tema, nosotros tenemos que seguir trabajando y llamamos a los empresarios a que estudien esta posibilidad que tiene el turismo cubano, que tiene no solo el turismo de Playa y Sol, sino todo el turismo del patrimonio de diferentes zonas, la capital, que el 90% del turismo que va a Cuba, va a La Habana, tiene otras ciudades, tiene Santiago de Cuba y por diversas razones el turista que visita Cuba quiere visitar varias ciudades y no solamente estar en el turismo de Sol y Playa. Eso está presente. Hay que decir que hay un programa importante para continuar desarrollando el turismo en Cuba. Es más, nosotros tenemos que crecer inmensamente porque se avecina también en un tiempo y que nos corresponde prepararlo desde ahora un aluvión turístico. Es de suponer que eso suceda, es de suponer que eso suceda porque los intereses son muy fuertes, porque esas propias personas han intentado, burlando el bloqueo, por terceros, por cuartos países, dan la vuelta, pasan por Cuba y siguen dando la vuelta y vuelven a su país. Y no quedó la traza por ningún lugar de que pasó por Cuba. No quedó la traza de que pasó por Cuba. Pero hace falta, las personas quieren ir directo. O sea que con América Latina se puede trabajar mucho y nosotros tenemos un programa previsto de desarrollo inversionista del turismo muy amplio. O sea que nos parece prácticamente que solo estamos empezando, solo estamos empezando para poner el turismo en Cuba a la altura que puede estar. Hay varios proyectos abiertos, hay varios proyectos en ejecución. 33 hay en esta cartera de oportunidades, los podrán conocer, verán el lugar, el mapa, lo que tienen, donde están microlocalizados, los que están adelantados. O sea que hemos trabajado con mucha profundidad nuestra prioridad hoy en el turismo. Pero falta trabajo y confiamos en que el empresariado latinoamericano se motive también por formar parte de este impulso que requiere Cuba darle también al turismo. Tenemos otras preguntas, tenemos aquí, voy a traducir, ¿cuándo podemos comenzar a ver a Cuba abierta a la inversión de los Estados Unidos? Bueno, esta pregunta es, pudiera ser larga, pero la puedo responder muy sencilla también. Cuba está abierta, Cuba nunca ha estado cerrada, Cuba siempre ha estado abierta, Cuba no tiene nada, ni nunca ha tenido nada contra el pueblo de los Estados Unidos ni el pueblo cubano, de ninguna forma. el hijo de una madre norteamericana es igual al hijo de una madre cubana, por lo tanto, no es un tema de estar abiertos nosotros, es un tema que se le permita al empresariado norteamericano invertir en los Estados Unidos y la normativa es la misma normativa que para el resto de los países del mundo, no tendría una normativa particular porque no tendría lógica ninguna, no habría un principio de generalidad, seríamos discriminatorios, por lo tanto, nosotros estamos abiertos. Lo que tiene que en ese país adelantar los procesos que ya mencionamos en la exposición, no sé si con esto es suficiente, pero esa es la realidad, no está dependiendo de Cuba, no está en las manos de Cuba, Cuba está con los brazos abiertos. Gracias, Ministra. Otra pregunta dice, voy a traducir también, ¿cómo puede invertir el sector privado extranjero sin tener propiedad de sus activos? Ah, muy bien. Yo voy a pasar esta respuesta para que me ayuden los detalles técnicos a la señora Débora Rivas porque hay posibilidades y hay a veces hechos que se convierten en mitos, entonces, mitos y realidades, Débora. Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que decir algo muy simple, la Constitución cubana respeta, y así lo dice uno de sus artículos, la propiedad tanto estatal como de las empresas mixtas, las asociaciones y otras. Es decir, que constitucionalmente, en primer lugar, se respeta la propiedad tanto de los inversores nacionales como extranjeros. Por otro lado, la propia ley de inversión extranjera permite que un inversionista establezca en Cuba un negocio y él es dueño de todos esos activos que produzca en el país, una vez que no tiene el Estado ninguna potestad para intervenir sobre esos activos que se creen por el inversionista. De hecho, la ley dice además que no podrán ser expropiados, por tanto, es capacidad de ese negocio que se establezca en Cuba que generar los activos que sean, tenerlos, por supuesto, en sus estados financieros y hacer con ellos lo que dispongan los accionistas o dueños de esos activos. Hay activos que son cubanos, que son propiedad del Estado, que son los que no se transfieren en propiedad a los inversionistas extranjeros. El caso, por ejemplo, de la tierra. Si hay un negocio en la agricultura que queremos hacerlo, el Estado cubano lo que sí hace es transferir, es decir, otorgar un derecho real en este caso de usufructo puede ser también un derecho de superficie que es lo que establece nuestro Código Civil y sobre ese derecho que forma ser parte como activo intangible de ese negocio es que se construye ese proyecto y por hasta 99 años que es el tiempo en que ese derecho se concede por el Código pues esos accionistas van a tener que usar esa tierra en el negocio que lo van a hacer. Si es un desarrollo inmobiliario, valga decir que la propia ley de inversión extranjera dice que todas las propiedades inmobiliarias, residencias, viviendas que allí se construyan sobre ese derecho de superficie tienen una propiedad perpetua para aquellas personas que al final sean los que compren esas viviendas o esas residencias en los desarrollos inmobiliarios. Es decir, que no hay que preocuparse, de hecho, tenemos más de 200 negocios en Cuba con capital extranjero. En el caso de sus activos funcionan de esta manera y aquellos que han liquidado por algún motivo su negocio, el haber social resultante de ese negocio se reparte y la ley además garantiza que se repatrie lo que corresponde al inversionista extranjero. Es decir, que no hay ninguna dificultad en cualquier tipo de inversión, lo mismo en desarrollos turísticos, en la agricultura o en cualquier proyecto que requiera que se otorgue un bien estatal para la utilización durante o para el desarrollo de ese negocio. No sé si con eso, Marisol, es clara la respuesta. Me parece que es muy completa. Gracias, Débora. La pregunta, tengo más preguntas. Tenemos aquí otra pregunta que dice, ¿podrían explicar acerca del rol del inversionista extranjero en la actualización del patrón tecnológico de Cuba? Bien. El inversionista extranjero es imprescindible para modificar el patrón tecnológico en estos momentos en Cuba. Eso es una de las razones más importantes. Como explicaba el secretario, justamente eso es lo que estamos buscando, modernizar nuestra industria, actualizar nuestra industria. Pero, ¿qué le pasa a la economía cubana hoy? No tiene suficiente liquidez para enfrentar el proceso de modernización que requiere su plantel tecnológico y, por otra parte, requerimos de la automatización, implementarla aceleradamente por la propia dinámica demográfica que tiene el país. es un país que tiene un alto, un elevado nivel de vida, tiene un bajo nivel en la natalidad, por lo tanto, nosotros no seremos nunca más que poco más de 11 millones de habitantes porque esa situación demográfica es muy difícil de cambiar y requerimos actuar muy rápido, muy rápido en la actualización del plantel tecnológico aplicando las técnicas más modernas de la automatización y también, por supuesto, de la informatización de toda la sociedad cubana. Es imprescindible y ese papel solo lo podemos cumplir con la participación de la inversión extranjera. Es imprescindible, está calculado, está determinado con nuestros propios medios y con créditos internacionales, no lo podemos lograr porque al final usted no puede, no se revierte porque tiene que cumplir el pago de esa deuda. No puede restituir tan rápido lo que usted requiere, por lo tanto, es imprescindible participar en conjunto para tener el capital, la tecnología, para también poder tener la posibilidad del mercado si ese inversor extranjero pretende exportar sus producciones por un problema también, tengamos en cuenta de escalas porque somos 11 millones de consumidores, poco más, por un problema también de economía de escala, un interés importante también puede ser producir y exportar, producir para el mercado cubano y exportar para el área del Caribe, para toda esa zona de todos los archipiélagos de esta área. Por lo tanto, es imprescindible. Tenemos más preguntas, quizás vamos a tener tiempo solo para una o dos más. Tenemos esta pregunta, ¿hay una fecha prevista para la unificación de la moneda? Hay muchos trabajos adelantados, pero no hay una fecha prevista. No se ha hecho, no se ha determinado la fecha, no se está trabajando así, con una fecha prevista, se ha ido desmontando en buena medida y todo lo que dependía trabajar con la moneda que no va a quedar. Lo que sí está definido es qué moneda es la que queda, el pueblo la conoce, queda la que siempre ha sido la moneda nacional, la otra moneda que por necesidades económicas se creó, el llamado CUC que tiene un tipo de cambio de 25 por 1 en las relaciones de las personas naturales, esa moneda no quedará, eso es público y es una definición que el pueblo lo conoce, el pueblo no debe afectarse para nada en la forma en que se haga este cambio, pero no hay un anuncio de la fecha en que tendrá lugar, porque requiere mucha precisión, un trabajo muy completo para evitar afectaciones a nuestro pueblo y a nuestra economía. Gracias Ministra, quizás nos alcance el tiempo para una pregunta más, dice, voy a traducir, ¿cuáles otros sectores pueden ser interesantes para la inversión extranjera que no sean tan obvios como el turismo? De acuerdo, le paso la palabra a Débora. Bueno, la ley de inversión extranjera no restringe la inversión en ningún sector de la economía cubana, salvo en los servicios de salud, de educación y en las instituciones armadas. Por tanto, no hay ninguna limitación para la inversión extranjera. Nosotros hablamos de 11 sectores porque son aquellos en que inicialmente estamos dando prioridad a la atracción de la inversión extranjera, que les comentaba, tiene que ver con la agroindustria, con la industria en general, el transporte, también el turismo, las energías renovables, la salud, la biotecnología. Es decir, no hay ningún tipo de limitación, incluso la cartera de proyectos que tienen la oportunidad de ver más tarde, no es tampoco una camisa de fuerza. Es decir, si ahí hay algún interés que por supuesto no esté diseñado hoy por un empresario cubano como interesante, también puede ser objeto de evaluación. Por tanto, lo importante es saber que hay una total posibilidad de hacer inversiones en la economía nacional y que no hay ninguna restricción legal que impida hacerlo a los empresarios de la región o del mundo. Muchas gracias, Débora. Ha sido una hora verdaderamente fascinante todo el conocimiento y la información que nos han compartido. Creo que es muy interesante para la audiencia al Foro Económico Mundial. Les agradecemos nuevamente estar con nosotros. Espero que esta sea la primera de muchas oportunidades y les reitero que estamos a sus órdenes para colaborar en su proceso que nos entusiasma a todos los latinoamericanos. Vamos a compartir con ustedes la información, como les dije antes, en nuestra página de Toplink y las ministras van a estar todavía este día y todo el día de mañana por si pueden concertar algunas citas individuales y si hay cualquier otro interés también estaremos a su disposición para colaborar. Tenemos todavía ahí parte de algún material para las personas interesadas. Les pido por favor que puedan recoger el material que les interese. Y finalmente un anuncio. Tenemos la cena que ofrece el señor presidente de México a las 8.30 en el Jardín Sen de este mismo hotel a donde les esperamos. Muchísimas gracias y gracias de nuevo a la Delegación de Cuba. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.